hola gente bienvenidos a este nuevo y último vídeo de la guía de equis of wisdom estamos aquí en el último vacío vale antes de enfrentarnos bueno de hacer la última mazmorra vale más adelante vamos a estar con con link vamos a hacer unas cositas juntos pero antes antes de continuar sí que os bueno yo lo voy a hacer sobre todo vamos a necesitar réplicas porque nos vamos a quedar sin las armas todas las armas que al darle arriba nos transformamos en modo espada china vamos a dárselas a link ahora y entonces no vamos a poder hacer uso de ellas la barra nos va a desaparecer y no vamos a poder usar simplemente vamos a poder usar las réplicas vale yo voy a usar el centaleón que es el más poderoso vale explico en un vídeo en un corto cómo hacerlo y bueno está en el bosque arcano siguiendo las huellas lo podéis conseguir rápidamente podéis vencerle con un bueno con una réplica un poquito poderosa como un moblin de espada que también está en el bosque arcano o este ferrus de nivel 3 lo vencéis y bueno lo tenéis para para invocar que es un es una réplica muy importante para esta fase final sí que os digo que también con este enemigo con esta réplica mejor dicho lo vais a tener muy muy sencillo vale porque porque bueno es un se va a poner en modo fácil el el juego porque es un es una réplica muy poderosa también os recomiendo que que hayáis mejorado todas las armas de link al máximo por lo menos vale lo que es la espada y él lo que es la espada y el arco vale bueno me ha acabado pillando el lobito ese pesado vamos a pasar de todo esto porque por aquí no hay nada interesante y sí que os recomiendo eso mejorar arco y espada para porque bueno se lo vais a dar a link ahora y bueno para que él tenga unas buenas armas y pueda y pueda afrontar el final con cierta calidad así que nada dicho esto vamos a avanzar por el vacío a seguir avanzando por aquí por aquí no hay nada interesante así que vamos directamente a la parte final que vamos a tener un boss vamos a enfrentar a esta réplica nuestra una réplica de celda vale toda esta parte que está por aquí sin explorar no hay nada interesante al menos que yo haya visto vale me da varias vueltas y no he visto nada así que en principio nada y vamos a quemar esto a ver si no me caigo la parte resbaladiza ahí me quemo el pelo uso del centaleón nuevamente para que vaya calentando mientras él se ocupa nosotros vamos a pasar de largo lo corros en tal león bueno que estoy aquí poniendo las camas a ver si no me da la planta que es la que está cortando el paso ahorita me caso pero que hace? se ha suicidado a dicho paso mundo cruel Me tienen solamente para luchar A ver, sí que te está costando, ¿eh? Ahí está A ver Aquí hacemos uso del guay este Del pájaro Cuidado con estos Bueno Otro pilar de teletransporte Y ya en breve La baldosa Que para mí es una de las Ya lo he dicho en algún vídeo anterior Es una de las réplicas más interesantes Y buenas del juego Y ahora nos vamos a enfrentar A esta... Bueno, tenemos que intentar salvar a Link Pero antes nos tenemos que enfrentar a esta réplica de Zelda Bueno, pues nada Vamos a hacer uso de Centaleón Y ya veréis como él se encarga Nosotros vamos a ir Usando el arco Para disparar a Zelda Que está flotando En cuanto le haré una hostia El Centaleón Lo va a dejar aquí Bueno Bueno El Centaleón que se encargue Bueno, si es que ahora No está Así está ahí Está un poco empanado, ¿no? Está bien Me queda sin el arco Va saliendo Energión por ahí Un poquito No mucho Pero bueno Algo sale Uy Vale Así poquito a poco La vamos Básicamente consiste en hacer esto todo el rato Centaleón para los monstruos Y nosotros nos centramos En la repasca En la medida de lo posible Estamos pendientes de que esté Este vivo Centaleón Que está un poquito empanado No sé qué está haciendo Se está yendo por ahí Pero puedes cargarte A los bichos Vale En cuanto le mete una hostia El Centaleón Lo nota bien Vale Pues eso sería Básicamente Este combate Con una buena réplica No se nos tiene por qué Complicar en absoluto Ahí está Link Tocando el We will rock you Es como al principio del juego Pero a la inversa Ahora es Zelda La que dispara Al cristal Bueno y ahí está El auténtico Link Por fin No lo veíamos desde el principio Del juego Nos habíamos topado con él Pero De forma Con impostores Y ahora pues Vamos a enfrentarnos Al Al resto del juego Ya Con él a su lado Prácticamente Salvo algún trocín Y esto es lo que os decía De darle las armas Ahora tenemos que darle las armas Y él va a luchar con las armas Dependiendo de cuánto Lo hayamos Mejorado nosotros Pues hará más daño Nos vendrá Muy bien Que estén mejoradas Vale Venid con Con zumitos Aquí Venid con zumitos Para Por si acaso Y Bueno Para la parte final Que es bastante largo El combate final Sobre todo No porque sea difícil Sino porque es muy largo Y a poco que os vayan Dando De vez en cuando Pues os van quitando corazones Como es obvio Bueno pues Ahora estamos en esta otra zona En el interior de Nil Y tenemos que avanzar Juntos Nosotros no podemos hacer Realmente nada Ahora ya O sea Ahora ya es invocar Y estar pendientes De De que el monstruo Que hayamos invocado Siga vivo Y estar pendiente De nuestra vida Un poco más Bueno Seguimos a Link Por aquí Y aquí van a seguir monstruos Nada Nos evocamos Nos apartamos Para que ellos Hagan lo suyo Lo que saben hacer Link sobre todo Va a usar El arco Esto es poderoso ¿Eh? Es un paleón Vale Voy a descansar un poquito Porque voy aquí A mitad de vida Bueno y aquí se separan Nuestros caminos Por un momento Tenemos que ir por nuestra cuenta Vale Aquí mismamente Tenemos que encender Golpear esa bola Pues voy a hacer Un invocante de fuego Por ejemplo Para que dispare Y se acabó Hay mil opciones Cualquier Cualquier bicho Que tengáis Que flote mínimamente Lo vais a tocar El que quiero Mejor El central Y el espacio Es mucho más reducido También podéis replicarle Al otro lado Si Link necesita ayuda Le podéis replicar Algún Algún monstruo Para que le ayude No ha sido el caso Vale Para abajo Aquí vamos a ver Aquí no os comáis mucho El coco Tampoco No hace falta comerse Demasiado el coco Ya Bueno Habéis visto Con una araña No hace falta Que os comáis el coco Lo que pasa es que A mí la araña No me ha dejado No me ha dejado pasar Ahí Ya está No hace falta Comerse el coco Con la vinculación Y nada de eso Uy Estaba yo Espera Espera Que si no Ataca Y se lo carga Aquí también Necesitamos El bicho Este Vale Para arriba Vale Aquí Link Necesita subir Ahí arriba Pues le vamos a Hacer un pataplof Ahí Vale Ya sube Automáticamente Fácil Hay ¿Cómo te Hacer un pataplof Un pataplof O Hay ¿Quién ¿Quién parece que tiene prisa link no nos espera vale ahora preparados que va a haber combate voy a curarme antes dos segundos y bueno es básicamente repetir lo mismo va a ser un combate muy largo pero es estar pendiente de vuestra vida y de la vida de vuestra réplica ya está con link no tenéis que preocuparos él no va a morir ya vamos a enfrentarnos a este boss final del juego el héroe y la sacerdotisa de la sabiduría ¿cómo tenéis la osadía de interferir con mis planes? percibo que el poder supremo emana de vosotros esas malditas diosas me aprisionaron pero voy a utilizar su propio poder para asumir el mundo en el vacío de la nada ah de modo que este es el poder supremo me siento imbatible bueno ahora pues se traga a medio hérole que acaba dentro de las brechas unas brechas mucho más tochas que las del principio del juego pero vamos a poner fin a esto Miguel ha creado brechas descomunales lugares, gentes, lo está engullendo todo ahora veo de qué es capaz el poder supremo pero aún así no me basta anhelo más y lo conseguiré poseeré también vuestros fragmentos entregadmelos bueno pues a este le van a salir bastantes brazos ahí está Neil le van a salir bastantes brazos de esos y tenemos que derrotarle pero básicamente es lo que os digo esquivar ataques estar pendiente de nuestra vida y de la réplica con el centaleón ahora se va a cargar la mayoría de las veces al centaleón lo replicamos una y otra vez vale ahí que hay un brazo nos suelta corazones estar atentos pues si necesitáis vida es una pena que no podamos hacer nada más que esto pero bueno es lo que hay vale hay que le den de leches nosotros no podemos hacer nada el centaleón os aseguro que es muy bueno y hace mucho daño un poquito lento a veces pero me lo he comido vale vuelve a salir el bicho este si es que el centaleón se atora como está ahora a ver me voy a intentar curar ahí si tengo espacio uy vale ya van dos voy a sacar los brazos estos de las paredes vale corazoncitos uy ellos tienen como ese ataque de área ese charco de oscuridad que dejan ahí que bueno acaba con todas nuestras réplicas veis no se puede invocar ahí ninguna porque va a acabar con todas ellas vamos cogiendo los corazoncitos que vayan apareciendo y estar pendientes de nuestra vida no vayamos a liarla hum y no no bien eso y no si y Vale Ahora creo que va a cambiar de fase Y van a salir monstruos más peligrosos Debemos impedir que ni iluya Bueno, eso es después Ahora tenemos que seguirle Con Zelda, Link se va a quedar aquí atrás De momento Y vamos a obtener esta fase de agua Que vamos a necesitar Alguna réplica acuática Algún monstruo acuático Vale Yo voy a invocar a donde le tengo A este, al escualonte Vale, de momento es el más rápido Tengo estas burbujas a modo de Sonic Para coger oxígeno Vale, hay que invocarlas mucho Porque van a morir A veces se quedan atrás Si vemos que se quedan muy atrás Las volvemos a invocar Cuidado con todos los monstruos Que él va invocando Y estos remolinos Y estos remolinos Por supuesto Como veis Se van golpeando Yo necesito aire Necesito aire Vale Corazoncito Aire Así poco a poco Aunque creáis que no Lo vamos derrotando Ahí está Bueno Esto es solo una fase Ahora volvemos a la pantalla anterior Podéis probar con algún Lizalfos acuático A ver si hace Más daño Pero no creo No creo que pueda nadar mucho Y se quedará atrás Yo creo que lo más efectivo Son estos escualantes Quizás las bombas También Los pezbombas Puedan ser útiles Con la vinculación Pero bueno Así está bien Bueno Ahora Nihil va a ser mucho más poderoso Va a invocar monstruos Más poderosos Incluso Jefes de otras mazmorras Que ya Nos hemos enfrentado Anteriormente a ellos Pero la estrategia Va a ser la misma Todo el rato Invocar a nuestra mejor réplica Y esquivar ataques Ahí va a morir El centaleón Vale Este como veis Es el boss De la mazmorra De Sudelia La primera mazmorra Vale Que el int Y el centaleón Se vayan encargando Y ahí van a salir ya Estos moblins Creo que son moblins Con alas Puede ser Vale También ha invocado Los torbellinos De la mazmorra De Gerudo Vale Así puedo Cuidado con este Otra vez El centaleón No se empana Las come todas Vale Le quedan dos bracitos Solo Vamos bien De vida Así que por favor Pues ahí le hemos dado Un golpe Ya Le hemos quitado Bastante Vuelve a repetir El proceso Con nuevos monstruos La sombra Se la podéis invocar Delante Se la podéis Dejar Que aparezca Delante El centaleón Y así Cuando aparezca Se materialice Pues El centaleón Le da Le da Un espada Cuidado aquí Vale Esquiváis Un ataque Rápidos Hay un corazón Ahí Ahí si llego Me la ha jugado Un poco Por el corazón Igual me quitaban Más corazones Por ir A por ese corazón Pero bueno Tengo zumos De sobra De sobra En todo caso De momento Está todo controlado Yo aquí Ahí ¿Por qué te das Todo la vuelta Tío Dale 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 Venga Una vez más Me sobran Estos corazones Ya os dije yo Que con el centaleón No ibais a A sufrir demasiado Cuidado con estos Que vienen a por nosotros Son rápidos La mitä Hit No Espera Si No No Meto unas hostias el centaleón Que da gusto La primera vez que pasé el juego Lo hice con otro Con otra réplica Creo que lo hice con el moblin de nivel 3 Y bueno Me costó un poco más obviamente Pero Pero también puede perfectamente Ahora ya con réplicas Inferiores pues sí que es un poco Más difícil Ya, me la comí Cuidado con estos que quitan bastante Como veis Voy a quitar así los corazones en un momento A ver ese corazón Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Como me toquen otra vez me curo Es un combate tan largo Que tenéis que tener cuidado Bueno, ahora nos va a salir el goma Por ejemplo La mazmorra de Farone Ha llenado todo De las arañas Gracias, yo solo en ese momento Ya ha desaparecido Cuidado Me voy a curar Que estoy a un toquecín A ver, este mismo Podéis usar aquí también A los Zoll Y aparte para quemarlas Para quemarlas Las telas de araña Si ni él está sobre una de ellas Pues le va a hacer daño Bueno, pues ya estamos Ya simplemente es tirar Con el poder de vinculación Y ya hemos acabado con él Nos va a ayudar Link Le arrancamos La Uno de las De la trifuerza A Neil Y adiós Muerto Este jefe final De Equest of Wisdom Y con esto Llegamos al final De este vídeo Y al final De esta De esta serie De The Legend of Zelda Equest of Wisdom Espero que os haya ayudado Todos los vídeos De las mazmorras anteriores Bueno Los combates Contra los jefes De las mismas Podéis dejar vuestro like Si es así Podéis comentar Lo que queráis Y suscribiros Por supuesto Al canal Para que siga creciendo Y siga subiendo Más vídeos del estilo Así que nada Mucha suerte Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!